¿Qué es la lección de Escuela Sabática? Antes de iniciar queremos orar para que Dios dirija esta clase, este repaso y todos juntos podamos crecer en conocimiento sobre este importante tema que tiene que ver con verdad presente. El gamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias Señor por que nos permites una vez más poder tener el repaso de la lección de Escuela Sabática. Te pedimos Señor sabiduría, humildad para aceptar tu palabra. Ayúdalo Señor en este estudio que podamos descubrir las gemas de la verdad, podamos aprender de estos importantes temas que tienen que ver con verdad presente. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que todos podamos ser edificados. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Queremos aprovechar esta ocasión para decirles hermanos de que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, háganlo. De esta manera van a poder ayudar a este ministerio para que podamos estar constantes, subiendo material sólido y profundo para que todos juntos podamos crecer en conocimiento. Hermanos, no había podido subir videos al canal porque desde el jueves me sacaron las muelas cordiales y eso es tremendo hermanos. Ya me estaba mucho molestando. Así que el doctor me dijo que la única forma para quitar ese malestar era extrayendo las muelas cordiales. Así que hermanos, gracias a Dios, la inflamación ya pasó. Así que dijimos, vamos a hacer el esfuerzo para poder dar el repaso de la lección de Escuela Sabática. Gracias a los hermanos que siempre están preocupados por mí. Gracias a los hermanos que siempre están pendientes de este ministerio. Y gracias a los hermanos porque siempre están orando por este ministerio y por este siervo para que puedas siempre estar firme y poder estar impartiendo la verdad presente. Vamos a iniciar hermanos. Tomen papel y lápiz, consíganse la lección de Escuela Sabática y abran su Biblia. Vamos a dar una información sólida y profunda sobre este importante tema. La lección es número 10, que se llama el espiritismo desenmascarado. Bueno, hermanos, predicar el Evangelio implica señalar el error, desenmascarar el error y el engaño. Eso hacían los profetas, eso hacía Cristo y los apóstoles. Y tenemos que hacerlo nosotros como iglesia, desenmascarar los engaños satánicos. Eso es Evangelio también. La lección número 10 viene tratando del espiritismo. Hay que desenmascarar el espiritismo. El versículo para memorizar dice, El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso significa que los muertos están en el sepulcro. Si van a resucitar es que están en el sepulcro, no en el cielo, como dice el catolicismo y el protestantismo. Luego nosotros, dice, Los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Cristo venga por segunda vez, van a haber dos grupos de justos. Los justos muertos que van a resucitar primero y los justos vivos, que Apocalipsis 14 le llama a los 144.000. Muy importante que tengamos ese detalle. Que los muertos están en el sepulcro, porque dice, resucitarán primero. O sea, la paga, los justos la van a recibir cuando Jesús venga y sean resucitados. ¿Estamos de acuerdo? El espiritismo será uno de los engaños satánicos para contrarrestar la segunda venida de Cristo. El espiritismo será la obra maestra de Satanás para controlar al mundo con una falsa venida de Cristo. El apóstol Pablo le llama el advenimiento del hombre de pecado y el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 12, nos dice que antes de la venida de Cristo va a aparecer el advenimiento del anticristo, del hijo de Satanás. Y dice Pablo en esta cita, segunda de Tesalonicenses, 2, 8 al 12, entonces se manifestará aquel inico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. inico cuyo advenimiento, esta palabra advenimiento significa venida, es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. o sea, que lo que va a preparar el camino para la venida del anticristo en su manifestación y en su advenimiento son los engaños satánicos, el espiritismo, porque dice que viene con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto significa, hermanos, escuchen lo que voy a decir, esto significa que no todos los milagros son de Dios, el diablo también puede falsificar los milagros. Por eso, hermanos, no hay que buscar milagros, hay que buscar la verdad, porque la verdad hay salvación, o sea, que el espiritismo va a ser la obra maestra de Satanás para engañar al mundo y así prepararlo para la manifestación o el advenimiento del anticristo. Cristo estaba preocupado por los discípulos para que no fuesen engañados por este anticristo. En el Sermón del Monte de los Olivos, Cristo les relató un sermón y en varias ocasiones Cristo les dijo a los discípulos que no fuesen a ser engañados por Satanás, porque los milagros, falsos milagros y el espiritismo es una de las artes de Satanás para engañar al mundo y esto lo dijo Cristo en Mateo 24, versículo 24 al 26. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y eran grandes señales y prodigión de tal manera que engañarán si fuera posible a uno de los escogidos. Cristo Jesús nos ha advertido sobre los engaños satánicos de la manifestación de un falso Cristo que es el anticristo. Ahora bien, cuando hablamos del espiritismo hay muchas formas de espiritismo. En el mundo actual tenemos mucho espiritismo moderno. Lo vemos el espiritismo en las películas de Hollywood. Vemos el espiritismo en las películas de Disney. En las caricaturas inofensivas vemos espiritismo, pero de una manera subliminal, con mensajes ocultos. vemos espiritismo podemos decir así aún hasta en la música. Vemos espiritismo aún hasta en la música aparentemente cristiana, saturada de espiritismo. Música pop-rock con letra mezclada con música rítmica y rock. Vemos que aún autores cristianos ya no se esconden. Dicen sus herejías y sus blasfemias en sus supuestas músicas cristianas. O sea, que el espiritismo lo vemos de diferentes formas en el mundo moderno. ¿Y qué dijéramos, hermanos, de las apariciones de los ovnis, los que le llaman extraterrestres? Objetos voladores no identificados es otra manifestación de espiritismo. Los fantasmas, las apariciones marianas, las apariciones milagrosas de supuestos santos de la iglesia católica, santos de la iglesia católica llorando sangre, apariciones marianas como por ejemplo la aparición de la Virgen de Fátima son engaños satánicos y manifestaciones espiritistas de Satanás que solamente los que estudian la Biblia a profundidad van a poder detectar los engaños satánicos. Pero, aunque hayan muchas formas de espiritismo en el mundo moderno, hay una base del espiritismo y es la falsa doctrina de que el alma es inmortal. Noten lo que dice la lección de Escuela Sabática El espiritismo tuvo sus comienzos en el Edén con la mentira de la serpiente a Adán y a Eva no morirán Génesis 3.4 En otras palabras Satanás está usando a la serpiente como médium así como Saúl usó a la pitonisa como médium para que supuestamente le hiciera traer de la tierra al profeta Samuel Un médium es un espiritista Aquí Satanás está usando a la serpiente como un médium Hermanos queridos La mentira de que el alma es inmortal la predicó por primera vez Satanás a través de una serpiente diciéndole al mundo diciéndole a Adán y a Eva y lo predica hoy al mundo a través del catolicismo y el protestantismo la falsa doctrina de que el alma es inmortal En este canal hemos desenmascarado muchas citas bíblicas que el protestantismo usa para sostener esa herejía mortífera que Martín Lutero le llamó el estercolero de Roma Noten como Martín Lutero le llamó a la falsa doctrina de que el alma es inmortal que nació en la cuna de Roma y que Roma la adoptó de las religiones de misterio antiguo Conflicto los siglos página 574 párrafo 2 dice Conflicto los siglos página 574 párrafo 2 dice Merced a los dos errores capitales es el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo Satanás prenderá a los hombres en su red mientras aquel forma la base del espiritismo o sea la inmortalidad del alma este el domingo crea un lazo de simpatía con Roma los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros a entender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano y bajo la influencia de esta triple alianza este país o sea Estados Unidos marchará en la huella de Roma pisoteando los derechos de la conciencia yo le llamo a esto las dos doctrinas ecuménicas que unirán a los católicos y los protestantes y también las religiones orientales se unirán a través del espiritismo con el papado Satanás es astuto Satanás busca unificar a las religiones del mundo y a los poderes políticos de la tierra unificados con Roma a través de los milagros del espiritismo y la base del espiritismo es la inmortalidad del alma la inmortalidad del alma y la santidad del domingo son las dos doctrinas que rebosan en la copa de la gran ramera de Apocalipsis 17 Babilonia tiene una copa llena de abominaciones y esas abominaciones y esas abominaciones son la inmortalidad del alma y la santidad del domingo son las dos doctrinas ecuménicas otro punto que necesito aclarar hermanos es lo siguiente la Biblia dice que Satanás puede falsificar los milagros téngalo por seguro Satanás puede falsificar milagros no es que pueda hacer milagros él los falsifica pero son milagros mentirosos que se parecen lo más posible al original los adventistas creemos en milagros no vayan a pensar que no creemos en milagros creemos en los dones espirituales también porque lo dice la Biblia pero también creemos de que el diablo puede falsificar los milagros y los dones espirituales así que tenga cuidado si usted es inducto de las escrituras si usted no conoce la Biblia no va a poder detectar la falsificación para conocer la falsificación antes tenemos que conocer el original noten como dice Mateo 7 21 al 23 la Biblia me dice que Satanás puede falsificar los milagros Mateo 7 21 al 23 dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que esté en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios o sea que eran exorcistas noten que el demonio no puede echar fuera su demonio una casa dividida no puede estar dividida a sí misma estos son milagros mentirosos recuerden hermanos dice echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad noten que había un problema con estos cristianos porque estos son cristianos dicen señor señor son profesos cristianos cuál es el problema de estos profesos cristianos era que eran obradores de maldad esta palabra maldad en el griego es anomía sin ley es la misma palabra que se usa en primer Juan 3 4 para hablar del pecado que es infracción de la ley o sea que estos apóstatas hacían todo tipo de milagros falsificaban los dones espirituales hablaban aún hasta en lengua hacían exorcismos predicaban la palabra pero eran obreros sin ley tenga cuidado hermano según iglesia no importa cuántos estén reunidos en un estadio no importa cuán numerosa sea su iglesia pero si no enseñan la ley de Dios no enseñan a obedecer los mandamientos de Dios es una iglesia falsa y es otro espíritu que está obrando allí porque dice Proverbios 28 9 el que aparta su oído para no oír la ley hasta su oración es abominable estos individuos hacían todo tipo de milagro pero eran obreros sin ley no obedecían la ley de Dios eran practicaban anomía o sea eran infractores de la ley no tiene que interesante hermanos lo que dice la Biblia vamos a ver un ejemplo bíblico hay muchos pero vamos a ver solamente un ejemplo bíblico para demostrar que el diablo tiene poder o Dios le permite falsificar los milagros para engañar a la gente que no conoce la verdad un ejemplo de los falsos milagros del diablo fue cuando los brujos convirtieron las varas en serpientes la Biblia dice que Moisés llegó donde Faraón y Aarón tiró la vara y la vara de Aarón se convirtió en serpiente vienen los brujos de Egipto y también tiran sus varas y se convirtieron en culebra noten como dice la Biblia y como lo corrobora el espíritu de profecía sobre este falso milagro éxodo capítulo 7 10 al 12 dice así vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de su siervo y se hizo culebra entonces llamó también Faraón a los sabios y los hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos pues echó cada uno su vara las cuales se volvieron culebras mas la vara de Aarón se devoró las varas de ello un lector superficial pudiese creer de que en verdad los magos y los hechiceros de Egipto pudieron convertir las varas en culebra pero cuando leemos la Biblia vamos a ver de que esto fue solamente una falsificación mentirosa por qué razón hermanos esto no puede ser así en primer lugar hermanos el diablo no puede crear ni dar vida el único que puede crear y dar vida es Cristo el espíritu de profecía dice que los magos lo que hicieron es hipnotizar la mente los que estaban viendo allí y la mente el diablo hizo que vieran culebras pero en realidad las varas no se convirtieron en culebra en la mente de los espectadores hubo una hipnotización una alucinación no sé si ustedes han visto hermanos que hay personas que son hipnotizadas y hacen cosas o ven cosas bajo un hipnotismo y cuando despiertan del hipnotismo se dan cuenta de cosas que hicieron cuando estaban bajo el trance esto hizo el diablo con los que estaban ahí viendo y vieron de que las varas de estos brujos se convirtieron en culebras pero no habían sido convertidas en culebras sino que fue una alucinación un espejismo patraca si profetas página 238 párrafo 2 dice noten como dice esta cita patraca si profetas página 238 párrafo 2 dice los magos no convirtieron sus varas en verdad a serpiente noten no dice las convirtieron en verdad a serpiente ayudados por el gran engañador produjeron esa apariencia mediante la magia estaba más allá del poder de satanás cambiar las varas en serpiente viva el príncipe del mal aunque posee toda la sabiduría y el poder de un ángel caído no puede crear o dar vida esta prerrogativa pertenece únicamente a dios pero satanás hizo todo lo que estaba a su alcance produjo una falsificación para la vista humana las varas se convirtieron en serpiente así lo creyeron faraón y su corte nada había en su apariencia que la diferenciara de la serpiente producida por moisés aunque el señor hizo que la serpiente verdadera tragara las falsas el faraón no lo consideró como obra del poder de dios sino como resultado de una magia superior a la de sus siervos o sea a la de los brujos o sea que el faraón dijo esta es una magia esto no es de dios esta es más magia más fuerte que la de mi brujo pero satanás no puede crear ni dar vida sino que fue una falsificación que los el faraón y los brujos vieron serpientes pero en realidad eran las mismas varas no habían sido convertidas en nada interesante ahora sigamos profundizando más sobre este tema del espiritismo el día domingo 2 de junio dice la lección de escuela sabática las consecuencias mortales del espiritismo hay consecuencias mortales del espiritismo note como dice el comentario de la lección de escuela sabática del día domingo 2 de junio dice la fábula de que la muerte en realidad es solo la entrada a una nueva etapa de la vida se basa en el concepto de la inmortalidad natural del alma esta idea pagana se infiltró tempranamente en la iglesia a medida que se alejaba de sus fundamentos bíblicos en un intento de hacer comprensible su fe amplió del amplio mundo romano noten como dice Helena de Juay en el conflicto de los siglos página 605 hablando de esta herejía de que el alma es inmortal la teoría de que de la inmortalidad del alma fue una de las falsas doctrinas que Roma adoptando la del paganismo la incorporó a la religión del cristianismo hermanos todas las enseñanzas que la iglesia católica predica provienen del paganismo lo que lo que se hizo es cristianizarlas o disfrazarlas la inmortalidad del alma la creían todas las religiones de misterio antiguo Babilonia Grecia inclusive Platón los filósofos griegos creían en que el alma es inmortal que cuando alguien muere sale un ente del cuerpo y va a otra esfera eso es puro espiritismo que la iglesia católica la adoptó del paganismo y hoy en día las hijas predican esa misma herejía de que el alma es inmortal y lo hacen tergiversando textos bíblicos y sacándolos de contexto pero desde Génesis hasta Apocalipsis no hay ningún texto bíblico que diga de que el alma es inmortal la confusión radica en el término por desconocer la gramática hebrea y griega de lo que es el alma vimos en otros estudios que el término nefesh y su je para alma significa persona ser viviente o vida así como estamos usted y yo en este momento somos un alma viviente la persona en sí es un alma la teoría de que el alma es inmortal proviene del paganismo es pura doctrina pagana espiritista Martín Lutero le llamó el estercolero de Roma a la doctrina de que el alma es inmortal es interesante hermanos que en el día domingo viene hablando de una cita que quiero explicarla Mateo 1028 si ustedes leen la lección de escuela sabática la lección del día domingo viene citando Mateo 1028 hermanos y amigos que van a escuchar este repaso de la lección Mateo 1028 es una de las citas que se usa para demostrar que el alma es inmortal muchas veces me han sacado esta cita para demostrar que tenemos un alma inmortal me han citado Mateo 1028 así que voy a explicar esta cita a grandes rasgos porque tengo un tema exclusivo solamente para hacer una exégesis y un análisis exhaustivo de Mateo 1028 en mi canal busquen ese video Mateo 1028 dice así no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar temed mas bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno esta cita la usan para demostrar que el alma es inmortal dice mas el alma no pueden matar hermanos y amigos es importante que cuando leemos una cita hay que leer el contexto si usted pasa por alto el contexto va a llegar a errores doctrinales y malas interpretaciones bíblicas recuerde eso memorícelo debo de respetar los contextos haga una plana búsquese un cuaderno y escriba una plana haga 500 líneas y escriba debo de respetar los contextos de cada cita debo de respetar los contextos de cada cita hermanos y amigos esta cita tiene su contexto cuando Cristo habló estas palabras en los versículos 22 y 23 de Mateo 10 Cristo estaba hablando de la persecución de sus discípulos que los discípulos iban a ser perseguidos en ese contexto Cristo le dijo a los discípulos no teman al que mate el cuerpo mas el alma no puede matar en otras palabras Cristo le está diciendo a sus discípulos no teman a quienes quita la vida presente mas teman al que les puede quitar la vida eterna ¿me voy a explicar? o sea el texto no está diciendo que el alma es inmortal porque si el alma fuera inmortal ni Dios la pudiese matar en el infierno o en el guguena me doy a explicar hermano o sea parafraseado cuando leemos el contexto que está en los versículos 22 al 23 vamos a notar que Cristo le está diciendo no se aflijan se les quitan la vida presente o sea les matan el cuerpo o los asesinan o los persiguen no se aflijan por eso teman aquel que les puede quitar la vida eterna y echarlos al guguena hermanos y amigos la Biblia Reina Valeria 60 se presta confusión por traducir mal el término infierno porque noten como dice temes más bien aquel que puede destruir el alma aquí esta palabra alma es sujet y el cuerpo en el infierno la teoría de un tormento eterno de un infierno ha surgido de la mala traducción de la Biblia Reina Valeria 60 traduce infierno esta palabra infierno no existe en el griego la palabra original que se usa aquí corrobórenlo búsquese un diccionario strong la palabra infierno está mal traducida aquí es guguena o sea Cristo aquí no está hablando de un infierno que arde que arde en medio de la tierra donde están almas desencarnadas quemándose aquí Cristo está hablando de un guguena noten como dice la Biblia Jerusalén la Biblia Jerusalén traduce correctamente bien Mateo de 28 dice y no temes aquel que mate el cuerpo pero no pueden matar el alma temes más bien aquel que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo en el guguena usted me va a decir hermano que es guguena porque una Biblia traduce infierno y otra Biblia traduce en guguena la palabra correcta es guguena la Biblia Jerusalén está traduciendo el texto griego correctamente por eso yo siempre le he dicho hermanos la Biblia Jerusalén versión católica oficial del Vaticano es la que está más apegada al griego tiene menos errores que las demás la palabra correcta es guguena que es guguena el guguena hermanos era un basurero que estaba afuera de las murallas de Jerusalén en los tiempos de Cristo el guguena era un enorme basurero que pasaba encendido y echando humo día y noche y no se apagaba ¿por qué no se apagaba? porque le echaban combustible allí iban a echar basura y cadáver eso es el guguena en los tiempos en los tiempos de Jeremia se le conocía el valle de los hijos de Inón Salomón hizo ese desfiladero para hacer sacrificios a Molok y a Baal y en los tiempos de Cristo ese desfiladero era un basurero y Cristo puso como ejemplo ese basurero así como los judíos iban a echar a los cadáveres a ese guguena así los impíos van a ser echados en el lago de fuego al final de los mil años o sea el guguena es una representación de la destrucción final de los impíos Cristo puso como un ejemplo el guguena o sea el guguena no tiene nada que ver con infierno literal que está en medio de la tierra ni con purgatorio como lo sostienen algunos indoctos de la escritura vi allí a un indocto de las escrituras que desconoce griego y hebreo diciendo que guguena es purgatorio es terrible ver tanta ignorancia en las redes sociales y que a base de ignorancia se hacen de dinero estos indoctos de la escritura agarran fama a pura ignorancia hermanos el guguena ese basurero es una tipología o un tipo de la destrucción final de los impíos que van a ser quemados fuera de Jerusalén como dice Apocalipsis 20 9 al 10 la destrucción de los impíos va a ser fuera del campamento fuera de la ciudad santa dice Apocalipsis 20 así como este basurero estaba fuera de Jerusalén fuera de las murallas de Jerusalén y van a echar ahí los cadáveres así los impíos van a ser echados al agua de fuego fuera de la nueva Jerusalén o sea lo que Cristo está diciendo en Mateo 10 28 es no teman si alguien los persigue por mi nombre no teman si alguien les quita la vida presente eso no lo va a hacer que pierdan la vida eterna teman o sea que Dios teman aquel que puede echar el alma o sea quitarle la vida eterna y echarlos al guguena o sea al lago de fuego porque el guguena era una representación del lago de fuego donde los impíos van a ser echados para destrucción para destrucción eterna y ese fuego no se apagará hasta que consuma el último cuerpo de los impíos así como ese basurero que era guguena no se apagaba no nunca esa palabra nunca se añadía también dice el texto y no se apagará porque mientras haya algo que consumir el fuego va a estar ahí encendiendo pero acabándose el combustible va a cesar y se va a terminar el fuego o sea que Mateo 10.28 no tiene nada que ver con que el alma es inmortal porque si el alma fuera inmortal ni Dios pudiese matarla porque inmortal significa que no muere la Biblia dice que el único inmortal es Dios 1 Timoteo 1.17 y 1 Timoteo 6.16 hablemos de los muertos los muertos nada saben que dice la Biblia de los muertos que dice la Biblia sobre el estado de los muertos donde están los muertos la teología popular que patrocina el catolicismo y el protestantismo dicen así que cuando alguien muere el cuerpo va al sepulcro y el alma se va para donde Dios así lo enseñan si la persona fue mala se va para el infierno y si la persona fue medio buena y medio mala se va para el purgatorio eso es ya en la iglesia católica mientras que el protestantismo enseña de cuando alguien es bueno su alma se va para el cielo pero si alguien es malo se va para el infierno por eso cuando llegan a mi casa y me dicen si usted muriera ¿a dónde iría? yo les digo al sepulcro la Biblia enseña que los muertos están en el sepulcro tanto buenos como malos están en el sepulcro esperando la resurrección de los muertos la Biblia enseña que la paga la recibiremos cuando Jesús venga por segunda vez mientras que los impíos la recibirán después de los mil años claramente la Biblia enseña de que los muertos están en el sepulcro esperando la resurrección de Cristo están en un sueño inconsciente lo que sí enseña la Biblia lo que vuelve a Dios y aquí está la confusión del catolicismo y el protestantismo la confusión radica en desconocer los términos lo que vuelve a Dios no es el alma porque el alma muere el alma es así como estamos usted y yo lo que vuelve a Dios es el soplo de vida que Dios sopló en la nariz de Adán eso dice Génesis 2.7 o sea la muerte es la separación del polvo de la tierra y del aliento de vida el polvo de la tierra vuelve a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios lo que vuelve a Dios no es el alma sino que es el soplo esa energía que nos hace vivir eso no es consciente eso es solamente la energía Ecclesiastes 2.7 dice y el polvo vuelve a la tierra de donde era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio es bien importante que tengamos eso en hebreo alma es nefes y en griego es suje mientras que el espíritu o el soplo de vida en griego es ruá y en hebreo es neuma de donde proviene la palabra neumático viento o soplo de vida en griego y hebreo son términos sinónimos para referirse al aliento de vida al neuma o al ruá se refiere al soplo de vida o al espíritu o al hálito de vida que vuelve a Dios muy importante eso los muertos están en el sepulcro esperando la resurrección de los muertos la biblia enseña eso en todas sus páginas el día lunes 3 de junio la muerte en el antiguo testamento hermanos la idea o la enseñanza de la resurrección de los muertos y el estado de los muertos no solamente es creencia del nuevo testamento sino que también viene del antiguo testamento el lunes 3 de junio nos habla de eso la muerte en el antiguo testamento o sea el estado de los muertos como creían los profetas y los hombres de Dios del antiguo testamento el estado de los muertos o el concepto de muerte dice el comentario del lunes 3 en la lección de escuela sabática dice en el antiguo testamento no enseña tampoco la inmortalidad del alma tampoco enseña que después de la muerte los fieles vuelvan a la dicha al cielo por la eternidad negativo hermanos la biblia enseña que la paga la recibiremos cuando Jesús venga no cuando morimos al instante hay textos aparentemente que dicen eso pero cuando leemos el contexto dicen otra cosa noten como dice ni tampoco la biblia en el antiguo testamento enseña de la muerte de los infieles que descienden al infierno donde arden por la eternidad este concepto netamente griego es doctrina pagana y el diablo favorece los deseos de lo que la gente cree sabe que la mayoría de gente cristiana y iglesias cristianas creen de que el infierno está en medio de la tierra inclusive salió un documental donde unos científicos estaban abriendo un gran hoyo y llegaron bien profundo y escuchaban voces decían ellos y empezó a salir un documental de que decían de que habían almas en el infierno gritando y que esas voces que se oían eran almas que estaban clamando en el infierno que estaba en medio de la tierra noten como el diablo engaña a la gente que no lee la biblia como el diablo engaña a la gente que no estudia la biblia enseña en el libro de reyes utiliza la expresión durmió con sus padres tanto el nuevo testamento como el antiguo testamento enseñan de que la muerte es un sueño los muertos van al sepulcro dice durmió con sus padres para describir la muerte de los patriarcas los salmos le llaman el sueño de la muerte en el salmo 13 versículo 3 pero en la versión NBI o nueva versión internacional y lo compara con el salmo 95 en referencia a la muerte joc hablaba de no despertar del sueño joc 14 12 hablando de la muerte el salmista añade pero yo en justicia veré tu rostro quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza hermanos la muerte es un sueño dígame usted cuando estamos dormidos estamos conscientes no no sentimos nada de lo que sucede a nuestro alrededor porque la muerte es un sueño más cuando estamos cansados llegamos cansados a la casa del trabajo nos acostamos en la cama y parecemos una roca y cuando levantamos en la mañana como que si hemos dormido un instante de tan profundo que fue el sueño por eso es que los profetas y los apóstoles compararon la muerte como un sueño nunca en el antiguo tratamiento se dijo que el alma es inmortal o que tenemos un alma inmortal saben que hay muchas citas bíblicas en la biblia donde presenta esto por ejemplo joc 7 8 al 10 hablando de el estado de los muertos donde están los muertos en el sepulcro no están en el cielo no están en el infierno están en el sepulcro en el polvo de la tierra joc 7 versículos 8 al 10 dice los ojos de los que me ven no me verán más fijarás en mí tus ojos y no dejaré de ser como la nube se desvanece y se va así el que desciende al seol seol en el hebreo es sepulcro equivalente a Hades en el griego el lugar de los muertos el sepulcro estamos de acuerdo hermanos busquen la gramática de las palabras no se conformen con lo que yo digo busquen la gramática y verán que la palabra seol es el equivalente a Hades sepulcro dice así el que desciende al seol no subirá no volverá más a su casa ni su lugar le conocerá más o sea que esa gente que dice que ha visto a sus familiares que se murieron y van a tocarle la maca o a venir en la cama cuando están durmiendo a medianoche o cuando salen en la madrugada al baño y vengan a un pariente que se murió téngalo por seguro que es el diablo repita conmigo es el diablo que se me apareció si usted vio a un ser querido o a un fantasma de un ser querido que mucho tiempo se murió o se le apareció en la casa o que le dijo que había venido del más allá para darle una información a donde había guardado el tesoro recuerde que es el demonio el demonio tiene potestad para personificar a un muerto aún hasta sus acciones y su tono de habla eso lo puede hacer el diablo lo podemos demostrar con lo que hizo el diablo con la pitoniza de Endor el diablo falsificó al profeta Samuel Job capítulo 14 versículo 10 al 12 dice mas el hombre morirá y será cortado perecerá el hombre y donde estará el vamos a ver si estará en el cielo como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca así el hombre que yace y no vuelve a levantarse ah o sea que están en el sepulcro a mi me habían dicho que los muertos están en el cielo que allá nos cuidan desde el cielo nuestros seres queridos mentira de satanás nuestros familiares están en el sepulcro todos esos que se murieron están en el sepulcro esperando la resurrección de los muertos como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo no despertarán ni se levantarán de sus sueños noten que más claro estos textos bíblicos yo no sé por qué la gente está insensata que prefieren defender una doctrina falsa y no creer lo que la biblia dice noten como dice Isaías 38 versículo 18 al 19 Isaías 38 versículo 18 al 19 dice porque el seo no te exaltará ni te labrá la muerte ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad el que vive el que vive este te dará alabanza o sea que los muertos no pueden hablar los muertos no pueden comunicarse con los vivos porque están en el sepulcro están hechos polvo noten pon atención hermanos como dice el texto dice el que vive el que vive este te dará alabanza por eso es que lo he dicho hermano después de que conocí la verdad bíblica sobre el estado de los muertos hoy yo puedo dormir hasta en un cementerio y no me da miedo porque sé que allí los muertos no salen ni espantan a quien le puedo tener miedo a un vivo ese sí me puede hacer daño un vivo pero en un muerto los muertos nada saben noten no se levantarán de su sueño noten como dice Salmo 6 5 porque en la muerte no hay memoria de ti en el seol quien te alabará recuerde hermanos si usted alguna vez platicó con un ser querido que murió en la noche o en la madrugada o vio un fantasma es Satanás que se le apareció Salmo 115 versículo 18 versículo 17 al 18 Salmo 115 versículo 17 al 18 no te alabran los muertos allá esta palabra ya es el nombre abreviado de Jehová o Yahweh cuando usted lee en la biblia la palabra ja recuerde que es la abreviatura para Jehová o Yahweh no te alabran los muertos ajá ni cuando descienden al silencio pero nosotros que estamos vivos bendeciremos ajá desde ahora y para siempre aleluya noten los muertos no pueden alabar a Dios los muertos ya no pueden tener una predicación del evangelio los muertos aunque usted le haga mil rezos y mil novenarios no les puede salvar ¿por qué razón hermanos? porque la predicación y el arrepentimiento es cuando estamos en vida eclesiastes 9 4 dice aún hay esperanza para los que están entre los vivos porque es mejor perro vivo que le un muerto interesante hermanos Daniel 12 versículo 2 habla de que la muerte también es un sueño Daniel 12 versículo 2 y muchos de los que duermen en el polvo ¿dónde están hermanos? no están en el cielo están en el polvo muchos de los que duermen en el polvo la tierra se han despertado noten que se se compara la muerte con un sueño unos para vida eterna y otros para vergüenza y convulsión perpetua interesante ¿qué significa eso? que la única forma de estar nosotros en el cielo con Cristo y con el Padre solamente es por dos formas anota esta información una es que Cristo me resucite si yo llegara a morir y pueda estar con él en el cielo cuando resucite y la otra es que sea trasladado vivo al cielo sin ver la muerte como pasó con Enoch y como Elían ¿me doy a entender? esas son las únicas dos formas en las que alguien puede estar en el cielo junto con el Padre y los ángeles pero un muerto no puede estar en el cielo eso es espiritismo para que un muerto pueda estar en el cielo tuvo que haber resucitado y Pablo dice los muertos en Cristo resucitarán primero ahora el día martes habla la muerte en el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento hermanos no contradice el antiguo se armonizan saben de que el Nuevo Testamento también habla de que la muerte es un sueño la lección de Escuela Sabática pone el ejemplo de de Lázaro el capítulo 11 de Juan habla de Lázaro la Biblia dice que Lázaro tenía cuatro días de haber muerto Cristo tenía un plan el por qué tardó porque quería hacer el mayor milagro para demostrarle los fariseos y los judíos que iban a estar ahí viendo ese gran milagro que aún viendo ese gran milagro no iban a creer en el Mesías y más tarde lo iban a buscar para matarlo a él y a Lázaro la resurrección de Lázaro tenía un propósito pero es interesante que cuando leemos Juan capítulo 11 vemos de que Cristo le dice a María Marta nuestro amigo Lázaro duerme y voy a despertarlo porque Lázaro no estaba en el cielo estaba en el sepulcro bueno que los sepulcros en los tiempos bíblicos no eran en la tierra sino que eran en paredes en piedra que hacían los sepulcros ¿me voy a explicar? y dentro de los sepulcros algunas veces se paraba el cuerpo y otras veces se acostaba no es como hoy que hacemos un hoyo y lo enterramos el cuerpo pero es interesante que Cristo le dice a María Marta nuestro amigo Lázaro duerme y voy a despertarlo noten como dice Juan 11 43 y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera porque Lázaro no estaba arriba sino que estaba abajo o a un lado cuando le digo Lázaro ven fuera es porque las tumbas estaban se hacían en piedra en la pared Lázaro ven fuera ¿dónde estaba Lázaro? en el sepulcro dormido ¿qué dice Juan 5 28 al 29? Juan 5 28 al 29 dice lo mismo del antiguo tratamiento no os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro ¿cuántos hermanos? todo yo no sé porque la gente no quiere entender esta gran verdad hermano yo estas cosas hasta un bebé lo puede entender todos los que están en los sepulcros oerán en mi voz y noten como dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida malos que hicieron lo malo a resurrección de condenación ¿dónde están todos los muertos? en el sepulcro esperando la resurrección y recibir su paga Pablo tenía claro este concepto cuando dijo me está guardada la corona que el Señor fue justo me hará en aquel día en su venida y no solo a mí sino también a todos los que esperan su venida 2 Timoteo 4 7 dice eso Pablo cuando habló a los de Tesalónica que estaban tristes por la muerte de sus seres queridos los consuela en 1 Tesalónica 4 13 dice no se tengan no estén afligidos o tristes como los otros que no tienen esperanza no se pongan tristes hermano porque el Señor mismo vendrá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero eso lo dice 1 Tesalónica 4 13 al 16 porque las muertes hermanos es un sueño los muertos no están en el cielo no están ni en el infierno no están en el sepulcro esperando la resurrección de los justos hermanos claramente el concepto de muerte la Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo la compara con un sueño el miércoles 5 habla del espiritismo en los últimos días hermanos el espiritismo en los últimos días según la Biblia el diablo utilizará los falsos milagros los prodigios mentirosos para engañar al mundo entero hermanos que es lo que busca el mundo en un mundo donde hay enfermedades pobreza muerte y calamidad la gente busca milagro dígame usted cuando alguien tiene un cáncer que quiere en ese momento sanarse y no le importa ir donde un brojo yo conozco cristianos que cuando están enfermos van donde los brujos algo que la Biblia condena no vayan a los encantadores y a los adivinos porque eso es abominación para con Dios en los tiempos bíblicos era digno de muerte en la ley civil teocrática de Israel y donde los brujos porque la hechicería la brujería es abominable para Dios el mundo entero va a ser cautivado por los engaños satánicos por los falsos milagros la Biblia tiene mucho que decir sobre eso Apocalipsis 13 versículo 13 el 14 dice hablando del falso profeta del falso profeta Elían que falsifica la obra del verdadero profeta Elían también hace grandes señales y de tal manera que aún hace sender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña noten para qué es esto y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra a que le hagan una imagen a la bestia que tuvo la vida de espada y vivió noten hermanos que el diablo va a hacer descender fuego del cielo a la tierra esto no es fuego literal el fuego en la Biblia representa el Espíritu Santo Hechos 2 versículos 1 al tren hacer descender fuego al cielo aquí el lenguaje profético representa que el diablo va a falsificar las obras del Espíritu Santo va a haber un falso Pentecostés hacer descender fuego al cielo significa manifestaciones demoníacas y milagrosas falsificación de los milagros Pentecostales noten que interesante lo que dice Apocalipsis 16 versículos 13 al 14 hablando del Espiritismo cómo controlará el diablo al mundo a través del Espiritismo o sea que lo que unifica a la religión del mundo con el catolicismo y con los poderes políticos mundiales es del Espiritismo o sea que el Espiritismo es el ingrediente principal en este platillo ecuménico noten como dice Apocalipsis 16 versículo 3 al 14 y dice de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera rana pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo noten una globalización o sea que el Espiritismo o sea que el Espiritismo lo que busca es globalizar el mundo en una sola religión política y religiosa hermanos el pueblo de Dios no necesita milagros para creer en Dios el pueblo de Dios lo que necesita es la verdad lo que el mundo necesita para salvarse no son un milagro sino que la verdad que encontramos en la palabra de Dios en el día jueves viene hablando del Espiritismo en segunda parte hermanos la Biblia enseña que no todos los milagros son de Dios ténganlo por seguro ¿saben hermanos que una vez me invitaron a una iglesia no voy a decir el nombre pero estaba recién entraba a la iglesia el Espiritismo no tenía mucho conocimiento de la Biblia me invitaron a una iglesia que cuando yo llegué empezaron a saltar y a gritar y se tiraban al suelo y yo me quedé atónito porque para mí eso era extraño y en mi ignorancia yo creía que esto era de Dios pero sentía algo que era extraño a mi naturaleza que se tiraban al suelo hablaban ellos decían en lengua pero era como un trabalengua después cuando vine a conocer la Biblia descubrí que eso era puro espiritismo otra vez hermanos por andar de curioso recién entraba a la iglesia esventista me fui a meter a una iglesia pentecostal de esas que hacen ruido y cantan con música rock me fui a meter a una iglesia pentecostal con otro hermano que él ya falleció pero resulta hermanos que cuando yo quería salir de esa iglesia al momento del ruido de que estaban unas mujeres bailando en una esquina de allí del lugar otras estaban tirando al suelo otros estaban girando otros estaban allá con una batería tocándola fuertemente pero aquello como que era un concierto de rock de esos conciertos de rock de Marilyn Mason de Aero Maiden yo me quedé impactado hermanos ver ese desparpajo y no podía salir sentía como que algo me me presionaba la silla que no me podía levantar hoy hoy noto hermanos que era un demonio que no me dejaba salir de ese lugar entré tranquilo pero cuando quería salirme de allí no podía sentía pesado el cuerpo no podía levantarme de la de la de la silla hermanos en esos lugares es pura manifestación demoníaca noten hermanos y cuando digo en estos lugares no estoy diciendo que la gente de esos lugares es gente mala Dios tiene mucho pueblo en estos lugares Dios tiene mucha gente en Babilonia Dios tiene verdaderos hijos en Babilonia lo que estoy diciendo es las prácticas espiritistas que se practican en estas religiones hermanos y que diríamos de los movimientos carismáticos de esos retiros que hacen en las iglesias católicas esos retiros que hacen en escuelas donde hoy ya están hablando en lenguas ellos también hablan en lenguas y hacen una especie de ritos puro espiritismo los carismáticos ya le empezaron a copiar a los protestantes a los pentecostales su forma de adorar es terrible hermanos ver como el espiritismo está aumentando en potencia en el mundo el apóstol Pablo nos advirtió en 2 Corintios capítulo 11 versículo 13 al 15 porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras no crean en los milagros no crean solamente porque alguien habla bonito examinen su creencia y la vida de esta persona a la ley y el testimonio si no hablan con lo que está escrito es porque no les ha amanecido una famosa frase de Martín Lutero dice así cualquier enseñanza que no encuadre con las escrituras debe ser desechada aunque haga llover el milagro todos los días los milagros no pueden sustituir un así dice Jehová nuestra nuestro escudo protector es la palabra de Dios si usted hermano no quiere ser engañado lea aliméntese de la palabra y obedezcala hermanos la mejor forma para poder desembajar al diablo y no ser engañados es que estudiando la Biblia y orando solamente los hijos de Dios que hayan estudiado la Biblia diligentemente van a ser protegidos de los engaños satánicos que cautivarán al mundo dice el espíritu pero si pero que pasará con aquellos hermanos que no leen o si leen son cristianos superficiales que no profundizan no saben la verdad a profundidad van a ser también engañados hermanos Dios los bendiga espero que este repaso de la lección haya servido para amplificar lo que viene hablando de la lección de Escuela Sabática y haya sido de bendición para nuestras vidas vamos a orar para alegrarse a Dios por este interesante repaso de la lección oremos bendito Señor que estás en el cielo gracias porque estuviste con nosotros en este repaso de la lección nos hemos dado cuenta que Satanás usa los engaños espiritistas para engañar al mundo y también para engañar al profesor pueblo de Dios bendícelo Señor para que nunca podamos ser engañados danos cada día inteligencia y sabiduría para que podamos ser guiados por tu palabra porque tu palabra es el único detector de mentiras para poder detectar los engaños satánicos gracias Señor por este estudio y esta clase te lo agradecemos en el nombre de Jesús amén mis hermanos Dios me lo bendiga